Hola a todos, soy Juan Rojas, el profesor de informática y vamos en esta oportunidad a hacer la video clase de lo que sería el sexto grado y antes de entrar en tema, me encantaría decirles que hay novedades debido a la alta circulación de correo electrónico durante esta contingencia me he visto obligado a cambiar el correo, la dirección de correo la nueva es la que ven en pantalla que es prof.juanrleotus.gmail.com para enviar las actividades les agradecería respetar la siguiente estructura el asunto deberá contener primero el nombre del alumno, el colegio y el curso mi alumna se llama Nancy del colegio Santa Rosa del curso primero A la dirección de enlace de nuestro drive también cambió van a ver un nuevo enunciado en las actividades que les va a hacer llegar y se van a ir dividiendo como ya estaban acostumbrados por semana estas primeras semanas tenemos tres hojitas en las cuales hay unas consignas que las vamos a resolver y lo que estamos buscando es que ustedes puedan diferenciar cuáles sitios son inseguros para ello es necesario que hablemos de malware sitios falsos y otras acciones sospechosas jóvenes y adultos solemos recorrer grandes cantidades de sitios web cada vez que usamos dispositivos conectados a internet las redes sociales por ejemplo permiten intercambiar gustos, opiniones, noticias y enlaces de forma masiva algunos de estos enlaces buscan estimular nuestra curiosidad para que ingresemos a sitios o aplicaciones web que están fuera de la red social por ejemplo aquí no les gusta visitar sitios donde nos enseñen trucos de juegos como descargar aplicaciones o visitar otras páginas web al navegar por internet muchas veces encontramos ofertas, promociones y sugerencias que son sospechosamente ventajosas como podemos saber si se trata de un mensaje auténtico o de un engaño esta actividad vamos a trabajar sobre algunas maneras de detectar las trampas más comunes en la primera consigna vamos a demostrar la diferencia que encuentra entre las dos imágenes que propongo en la tarea si observamos la primera imagen vemos que el candado está de color verde y dice conexión segura y la dirección corresponde a lo que está marcado en el título o solapa en cambio la segunda aparece un signo de exclamación donde nos advierten que este sitio web no es seguro y el nombre que está en la url dista mucho de la página oficial de twitter observamos que ambas urls son distintas y el segundo dato, como decía, aparte del signo de exclamación es que se inició una descarga automática de un archivo malware.si precisamente lo que se pide en este caso es estar muy atento y revisar cualquier detalle es importante diferenciar entre una aplicación o un sitio seguro y los que no lo son distinguir adoratencias y notificaciones genuinas de otras falsas resulta vital para proteger nuestros datos y nuestros dispositivos así como internet acerca el conocimiento y la cultura y facilita el intercambio de información también permite que personas malintencionadas armen trampas para infectar nuestros dispositivos las rutas o urls son usadas para acceder a una página o recurso de internet por ejemplo si queremos ingresar a la url de may google es la dirección de gmail la que ven ahora es un servicio de correo electrónico de google en esta actividad nos vamos a centrar en aquellas que tienen el texto comprendido http este es un protocolo universal y la siguiente barra diagonal que es http dos puntos barra barra en inglés sería slider una url consta de una secuencia de letras números y algunos símbolos toda url debe leerse tomando las palabras separadas por puntos de atrás para adelante la última palabra antes de la barra es lo que se conoce como el dominio de nivel superior por ejemplo en ese sería el .com que indica que se trata de un sitio comercial existen otros dominios de nivel superior como edu.ar.or.net etc después siguiendo la jerarquía al dominio de nivel superior lo sigue el dominio de nivel secundario en el ejemplo que ve en el recuadro analizado el dominio de nivel secundario corresponde a la empresa google y por ejemplo hay el tercer nivel y último es el del mail en este caso se trata del servicio de correo electrónico que brinda la compañía en este tipo de url por ejemplo maps google.com otra es ley google de mapas marcan los servicios que tiene esta empresa google si nosotros exploramos un poco los distintos servicios que nos ofrece la empresa google tanto de mapas como los traductores siempre anteponen el servicio que prestan al dominio de nivel secundario teniendo en cuenta esto si quisiéramos acceder a un sitio servicio que dependiera de la aplicación snapchat y nos encontramos estas dos urls que ven a continuación cual deberíamos elegir deberíamos ingresar en el primer sitio porque indica que el dominio es de snapchat.com en cambio el segundo dominio es un dominio totalmente ajeno a snapchat respetando la jerarquía del cuadro que vimos anteriormente esta indicación esta dirección disculpa indicaría que hay una empresa llamada algo que contiene una aplicación snapchat lo cual resulta al menos sospechoso en la siguiente figura se observa un candado verde que se encuentra a la izquierda de una dirección web el candado indica que la comunicación es segura es decir que se usa encriptación al hacer clic allí aparecerá información importante sobre la comunicación y quien la verifica cuando no está presente el candado verde suele aparecer un signo de exclamación o un candado rojo lo cual nos indica que la conexión no es segura y ya no usa encriptación aclarado este punto ya estamos en posición de responder con nuestras propias palabras las siguientes preguntas primero pues ya dijimos que diferencias encontramos la del icono la del candado verde el símbolo de exclamación la del nombre del dominio que no corresponde y también que se descargaba un archivo sospechoso vieron las diferencias más importantes y viendo el detalle de las dos pantallas que ves en tu actividad van a decir ustedes en cual de las dos ustedes escribirían su usuario y contraseña y por qué lo harían la tercera consigna te dice imagina que la página no te pide descargar algo pero el candado verde no está presente es decir estás en la página correcta de ingreso donde se te pide el usuario y contraseña pero no está el candado verde será peligroso ingresar el usuario y la contraseña en este caso tiene que estar presente porque el candado verde indica que no está garantizada la encriptación el robo de identidad en las redes sociales es un delito que crece diversas estrategias que buscan que los usuarios puedan regalar sus usuarios y contraseña en el mismo encuadre y ahora en nuestros dispositivos módulos imagina que ahora te llegan los siguientes mensajes al WhatsApp por ejemplo vean el primero la primera dice ganaste una Playstation entra al siguiente enlace o estimado usuario pronto se suspenderá su cuenta de correo motivo del mantenimiento los cuales entonces cual de los dos enlaces será confiable y por qué nos preguntamos es posible que una noticia o un mensaje que circule o llegue por internet no sea cierto si desde hace mucho tiempo existen las fake news se le denomina por ejemplo cadenas de mensajes que prometen premios o aparentan ser cadenas de recaudación serias para personas con enfermedades muchas de ellas pueden ser muy peligrosas porque pueden incluir enlaces que al seguirlos habilitan la descarga directa o indirecta de un malware un ejemplo concreto se muestra en la consigna que tienen en la ficha y la que les estoy mostrando se trata de una cadena que circula con aplicaciones de chat y redes sociales en la que se promete premiar con juegos gratis a quienes la compartan y accedan al enlace este enlace lleva una página fraudulenta que descarga automáticamente un virus hacemos notar que se trata de un dominio muy sospechoso porque termina en free.com no teniendo relación con mi juego favorito es posible que un mensaje o mail no haya sido que no haya sido enviado por quien figura en el remitente si en muchos casos esto se usa para hacer phishing y robar contraseñas como por ejemplo en la ficha el término phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos por lo cual los delincuentes cibernéticos usan para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una contraseña o una información detallada sobre tarjetas de crédito o otra información bancaria el estafador conocido como un phisher se vale de técnica de ingeniería social haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica por lo general un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea redes sociales mensajes y a raíz de un malware o incluso utilizando también llamadas telefónicas siguiendo el análisis de la anterior imagen y del cuadro jerarquía podemos ver que hay otro mensaje también fraudulento simplemente bastaría con ver que el dominio y el subdominio no corresponde a el mail del colegio o el dominio del colegio que dice mail.cole.edu y les llega un enlace que no tiene nada que ver para el mantenimiento de la cuenta después de esta aclaración estaríamos en condiciones de responder la última pregunta serán confiables estos enlaces si o no justifiquen la respuesta recuerden que solo tienen que copiar no es necesario imprimir y copiar la efectividad del cuaderno de tareas me la hacen llegar por las vías que le informe al principio del video así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias